Hola, bienvenidos al sorteo 4973, estamos en Chance el Dorado mañana y para el martes 19 de noviembre nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras ya funcionan a todos, mucha suerte. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca, apuesta legal, empaga todo y date el chance de ganar. Y muy atentos, si atentas al resultado, este es el número ganador para Chance el Dorado mañana. Felicidades y tiene este resultado número 7896, número ganador 7896, 7896 es el resultado. Delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Gracias.